Amén y bueno vamos a continuar en esta noche estas enseñanzas comenzamos a hablar acerca del amor El mes de febrero por lo general está tachado por el mundo por el mes del amor verdad Hay un día en específico que el mundo celebra si alguien me hace el favor de apagar ese amplificador O bajar el volumen para la tierra celebra un día en específico porque dicen que es el día del amor y la amistad Nosotros sabemos perfectamente que la escritura nos enseña que todos los días debe ser así verdad Pero hay que ser sabios y si el mundo agarra una excusa para eso pues por ahí metemos el evangelio también verdad La biblia dice que tenemos que ser sagaces y sutiles ahora llevándolo a nuestro estilo de vida Es importante que nosotros entendamos lo que es el amor de Dios El domingo comenzamos a enseñar esto porque realmente el amor de Dios es una de las revelaciones menos entendidas En la iglesia el día de hoy y es algo que es preocupante porque si hay algo que hace falta en la iglesia de Jesucristo Y vamos a ser maduros y responsables en esta noche si hago algo hace falta en esta casa es amor Cuantos pueden ser lo suficientemente humildes de decir nos hace falta Amén, gloria a Dios que bueno que usted es humilde y reconoce eso Creo que todo hijo de Dios hoy en día necesita entender y recibir esta revelación del amor de Dios Hoy en día la gente quiere tener más poder, la gente quiere resucitar muertos que no hay nada de malo en eso Creemos en un Dios sobrenatural queremos hablar más lenguas queremos interpretar sueños queremos profetizar Queremos dar palabras exactas lo cual no tiene nada de malo le animo a que siga buscando eso La biblia dice que Pablo nos dice yo les animo que procuren esos dones Pero terminando 1 Corintios 12 que habla de los dones empieza 1 Corintios 13 por si no sabían Y del 12 va el 13 y en el 13 habla del amor y dice que si yo hablara lenguas angélicas y no tengo amor de nada sirve Y que si yo quemara mi cuerpo por los pobres y no tengo amor de nada sirve Entonces todo lo que podamos tener como cristianos como hijos de Dios sin amor no tiene sentido Y hoy realmente la iglesia de Jesucristo es cruel Esa es lo que tenemos que reconocer porque a veces nos las damos de muy muy pero la verdad es que necesitamos el amor de Dios Amén Yo me paro de decirle esto aquí a usted pero me uno a eso necesitamos recibir y demostrar más el amor de Dios En todas las áreas de nuestra vida verdad que si Ok yo espero que usted esté metiéndose en eso Entonces tenemos que aprender lo que es el amor de Dios Tenemos que cambiar nuestra mentalidad con esta palabra tan simple y tan sencilla Hoy hablamos de amor y si alguien te dice oye fíjate te amo Te amas demuéstralo O sea es algo de que es tan hostil ya esa palabra Es pleito esa palabra es un móvil una base para que haya un conflicto cuando es todo lo opuesto a lo que la escritura dice Y quiero meterme en algo muy fuerte y muy delicado porque el estándar de la escritura del amor es severo Es muy alto Día conmigo mandamiento Más fuerte mandamiento Antes de entrar a esto le quiero definir dos palabras Mandato y mandamiento Mandato Significa El acto de verbalizar un decreto Se lo digo en español choco Un mandato Un mandato por ejemplo es si alguien está enfermo y oramos y declaramos y decretamos en el nombre de Jesús su sanidad Estamos mandando a esa enfermedad que se vaya fuera de ese cuerpo Es un acto de verbalizar un decreto Me está siguiendo Un mandamiento Es diferente Un mandamiento es algo que es hecho ley y está por escrito Ahora si usted bien recuerda cuando Jesús fue tentado Él declaraba este tipo de cosas Escrito está ¿Se acuerda? Satanás escrito está No sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Y cuando el diablo le quiso decir escrito está a sus ángeles mandará Y Jesús le dijo escrito está también No sé qué cosa Y todo Jesús se defendió con lo que estaba escrito ¿Por qué Jesús se defendió con lo que estaba escrito? Qué bueno que me preguntas Espéreme tantito Ahorita vamos para allá En la Biblia Hay mandamientos Amén Oiga usted como que el frío le pegó hoy En la escritura este libro tiene mandamientos Muchísimos Estos mandamientos son mandatos que Dios decretó Que se escribieron Si usted no sabía el propósito Porque el Espíritu Santo inspiró a hombres a inscribir este libro Es por esto Para que se escribieran sus mandamientos Y de hecho Un hombre en la Biblia llamado David Nos enseña que tenemos que guardar Esos mandamientos en nuestro corazón Y otro hombre Un poquito mejor Llamado Jesús Nos enseña también Que hay que guardar esos mandamientos en el corazón Ahora Esos mandamientos Cuando nosotros escuchamos esta palabra Que mandamientos es lo mismo que ley Diga conmigo ley Es más Esa palabra ley Depende de que perspectiva usted la vea Es negativa o positiva Cuando hablamos de ley En lo general Como que nos da miedo Nos da temor Porque podemos estar haciendo algo oculto Algo indebido Pero igual nosotros tenemos frases como estas Soy la ley Y eso es algo muy positivo Quiere decir que Eres la ley A ver Revelame esa No sé Es por revelación ese dicho Soy la ley Es decir vulgarmente Soy chido Soy bueno Nadie puede conmigo Soy el mejor Etcétera, etcétera ¿Sí me recibieron la revelación De soy la ley? Ok bueno Ahora Eso es un aspecto positivo Los mandamientos Son ley Pero los mandamientos Son inspirados En mandatos Que Dios habló Por ejemplo En el principio Dios dijo Sea la luz Y fue la luz Pero Dios Inspiró a Moisés A inscribir el Pentateuco Y quedó como un mandamiento Cuando Dios Habla que sea la luz La luz es ¿Me estoy explicando? Le estoy dando el fundamento Donde le quiero llevar Porque si no Luego no No podríamos entender eso Ahora Los mandamientos De Dios Son eternos Son irrevocables Y son irreversibles Es decir Si está escrito Un mandamiento De parte de Dios Para nuestra vida Eso no tiene Tiempo de caducidad Es irrevocable Quiere decir Que no se puede quitar Y es irreversible Que Dios No va a decir ¿Sabes qué? Táchame ese Mejor Escribe ese No Ya están hechos Ya están dados Ya están escritos Son así Entendiendo eso Que el nombre de Jesús Creo que ya se comprendió Vamos a Juan Capítulo 14 Ahora sí Versículo 21 Día conmigo Mandamientos Juan 14 21 Dice la escritura El que tiene Mis mandamientos Ya llegaron Y los guarda Ese es El que me Ama Y el que me Ama Será amado Por mi padre Y yo Le amaré Y me manifestará A él Me manifestaré A él Verso 22 Y lo voy a leer Y guárdelo en su mente Por estos instantes Este verso 22 Y le dijo Judas ¿Quién le dijo? El Iscariote Señor ¿Cómo es que te Manifestarás a nosotros Y no al mundo? Y respondiendo Jesús le dijo El que me ama Mi palabra Guardará Y mi padre Le amará Y vendremos A él Y haremos Morada Con él El que no me ama No guarda Mis palabras Y la palabra Que habéis oído No es mía Sino del padre Que me envió Miren Quien hizo la pregunta Quien la hizo No se le olvide eso No se le olvide Más adelante Va a salir a flote Judas Siempre sale ¿Verdad? Jesús dice Ok ¿Quién es saber Quien es el que me ama? El que guarda Mis mandamientos El que guarda Mis palabras ¿Qué es un mandamiento? Un mandamiento Es una ley De algo que Dios Dijo Que se tenía que hacer Y se escribió Es eterna Es irrevocable Y es irreversible ¿Vamos bien? Entonces Podemos pasarnos Millones de años Viendo todos los mandamientos Que están En la escritura Pero le voy a leer Uno Un Uno Mateo 22 37 Nada más uno Me da chance De uno Ala No me de tanto chance Mateo 22 37 Oiga como que Usted Está medio Aschuchado Se lo voy a leer Desde el verso 34 Mateo 22 34 Dice Ya llegó Entonces los fariseos Oyendo que había hecho callar A uno de los saduceos Se juntaron a una Y uno de ellos Intérprete de la ley Preguntó Para tentarle Diciendo Maestro ¿Cuál es el gran Mandamiento En la ley? Jesús le dijo Amarás Al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con toda tu mente Este es el primero Y grande Mandamiento Y el segundo Es semejante Amarás a tu prójimo Como a ti mismo De estos dos Mandamientos Depende Toda la Y los Profetas Quiere decir Que todo lo que Está escrito Todo lo eterno Irrevocable Irreversible Depende De dos De que ames A Dios Y que ames A tu prójimo Y una vez Que tú conoces A alguien Un poquito Mucho O todo Te das cuenta Es un asco De persona Pero que crees Esa persona También te conoció A ti Y hoy Tú no lo puedes Amar O tú no Tú no la puedes Amar Por lo que Te hizo Pero tú No te has dado Cuenta Lo que tú Has hecho Entonces Realmente Tú solito Te estás Haciendo El haraikiri Japonés Porque tú Dices No lo amo Porque no hay No hay razón Has mojado Has mojado Hagas Enemigos Enemigos Calificativo Calificativo Que se le da Al amor Es que El amor Es sufrido Y de ahí Todo es lindo Ven No es Ansioso No se Envanece No busca Lo suyo Pero el primero Es sufrido Dios sabía Que el principio Te va a doler ¿Será que somos salvos? ¿Será que en ese momento Viene Jesús Por su iglesia Te vas con él Si mire Que mire Mis casas de paz A mí no me importan Tus casas de paz Ni tu discipulado Jesús por eso dijo En aquel día Muchos van a decir En tu nombre Eché fuera demonios En tu nombre Hice señales En tu nombre Y va a decir Apartados de mí Malditos Nunca os conocí ¿Cómo es que Dios No puede Conocerte Si él todo lo sabe? ¿Cómo es posible Que él no se acuerde De ti? Jesús dijo El que guarda Mis palabras Ese me ama Y el que me ama Va a ser conocido Por mi padre ¿Tú no has entendido Que cuando tú recibes A Jesús Dejas de ser Criatura de Dios Para ser un hijo De Dios? ¿Tú no has entendido La revelación De pasar de muerte A vida? En este momento Aquellos que no son salvos Para Dios Están muertos Levanta tus manos Di conmigo Jesús Perdóname Entra en mi corazón Y como dice tu palabra Derrama de tu amor Sobre mi corazón Quiero amarte Y quiero amar A los que me rodean Te necesito Te necesito El Espíritu Santo El Espíritu Santo va a empezar A derramar ese amor Sobre los corazones Y conforme Y conforme Él empieza a derramar Tu Espíritu va a empezar A clamar Te amo Te amo Cuando sin sin ninguna restricción Tú puedes declararle a Dios Que lo amas Es porque tú has sido perdonado Es porque su amor Fluye a través de ti Te amo Y cuán grande es este amor Te amo Porque me amaste Te amo Y cuán grande es este amor Te amo Porque me amaste Porque me amaste Te amo Levanta tus manos Y díselo a Jesús Porque me amaste Porque me amaste Te amo Y cuán grande es este amor Te amo Porque me amaste Te amo Y cuán grande es este amor Te amo Porque me amaste Te amo Y cuán grande es este amor Te amo Y cuán grande es este amor Yo te amo Y cuán grande es este amor Te amo, te amo, porque me amaste, te amo, cuán grande es este amor, te amo, porque me amaste, te amo. Gracias.